Saludos, que bueno tenerles nuevamente con nosotros en este programa especial dedicado a las familias. Esperamos que ustedes puedan recibir bendición. Gracias por conectarse con nosotros a través de Radio Sol y Radio Paraíso y esperamos que la bendición del cielo sea con cada uno de ustedes. Queremos invitar a aquellos que nos ven y nos escuchan a que se unan con nosotros a pedir la dirección de Dios sobre este tema tan especial. Oremos. Padre nuestro, queremos invocar la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los miembros de la familia que nos escuchan en esta ocasión. Bendice al Pastor Pedro Iglesias y a su esposa Cecilia para que a través de ellos tú puedas hablar a nuestros corazones y continúes dándonos soluciones a los problemas familiares. Lo pedimos Señor y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta ocasión tendremos la oportunidad de disfrutar de una aportación musical, así que disfrutemos de esta bendición especial. En este momento estoy en medio de dos tormentas. Una porque está lloviendo aquí donde vivo y otra porque estoy en medio de esta pandemia. Pero saben, Jesús me sostiene cada día. Hay momentos que en mi vida no están bien. Los problemas son tan grandes, tan pequeña es mi fe. Susténme, Cristo, porque tambaleando estoy. Solo tú eres rey de gloria. Sé mi príncipe de paz. Me levanto a medianoche. Sé mi príncipe de paz. No es tan fácil entregarse así Tengo que enfrentar muchas batallas y sé que tengo que confiar en ti He luchado contra tu voluntad y ahora estoy aquí de rodillas ante ti Oigo un coro de ángeles cantar Ya tu gracia va cubriendo toda mi debilidad Susténme Cristo porque tambaleando estoy Solo tú eres rey de gloria, sé mi príncipe de paz Susténme Cristo porque tambaleando estoy Solo tú eres rey de gloria, sé mi príncipe de paz Susténme, oh Dios En este momento vamos a escuchar al pastor Pedro Iglesias, a su esposa Cecilia Con el tema especial que tienen para nosotros en esta ocasión Muy bien, estamos contentos de poder compartir con ustedes un tema Que estamos seguros será de mucha utilidad para nuestras familias Para nuestro hogar en esta circunstancia muy especial que estamos viviendo todos Y es siempre Pedro una alegría encontrarnos, poder saludarnos, poder llegar a sus hogares Y no solo eso, poder compartir juntos nuevas enseñanzas que Dios tiene para nosotros Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo debemos tener una adecuada dosis de familia para todos en casa Parece que la familia puede ser como una medicina, una adecuada dosis Así que es importante esto, vamos a hablar de los hijos, de estar metidos en casa con ellos En esta circunstancia nueva que todos nosotros estamos viviendo Alguien dijo que ahora las familias teníamos una sobredosis de familia Y es un término muy interesante, sobredosis ¿Sí? Estamos, llevamos más de 100 días, ¿no? En esto, 24 horas al día, todos los días, juntos, metidos Y entonces ha ocasionado que algunos hijos lleguen a decir Yo tengo una sobredosis de papá, sobredosis de mamá Y no faltará el esposo que diga, tengo una sobredosis de esposa Oh, es sobredosis de esposo Y es tan cierto como uno escuchar a tus amigas en broma, por supuesto Decir y que, no, 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 sí, imagínese Si yo ya a veces teníamos dificultades y no me lo aguantaba Que venía, nos encontrábamos una hora en la mañana, una hora en la tarde Porque uno dormido no peca Y ahora que estamos 24-7 Una sobredosis de pareja y de relación Así que vamos a hablar precisamente de eso, ¿verdad? ¿Cómo no llegar a tener una sobredosis? Y no vivir un tiempo feliz, un tiempo alegre Todos estamos pasando por lo mismo Y no hay ninguno que esté menos ni más afectado El asunto es cómo manejamos este tiempo, ¿verdad? Sí, porque todas las sobredosis, a menos que sea de amor, ¿no? Pero qué curioso Antes nos quejábamos los hijos, ¿no? Papá no pasa en casa, papá no está en casa Mamá no me dedica tiempo Pero ahora estamos Y entonces el nuevo fenómeno que da para que los psicólogos estudien Analicen qué hacer con una sobredosis de familia Bueno, hoy vamos a sugerir que no haya una sobredosis de familia Sino de amor Ajá Para poder enfrentar todo esto Bueno, ¿qué vamos a plantear hoy para poder sobrevivir con hijos en casa? Es una idea, hay mucho, se ha dicho mucho Queremos compartir una de ellas, ¿no? Porque estamos en crisis Que es lo mismo que estar desorganizados ¿Y por qué estamos en crisis? Porque teníamos los seres humanos Y así somos Dios nos hizo así Somos seres de costumbres Todos tenemos nuestras propias costumbres Entonces, ¿a qué hora almorzamos? ¿Cómo manejamos nuestras relaciones? ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora nos acostamos? Tenemos patrones de funcionamiento que son distintos a cada familia Pero que nos funcionan Y así hemos venido funcionando con esos patrones Pero ahora con la pandemia Todos estos patrones que teníamos Se nos movieron Se nos desorganizó la vida Es igual que a veces uno dice Bueno, cuando viajamos de un lado a otro Tan solo una vacación nos crea un estrés y una crisis Una buena estrés y una buena crisis Pero pensar, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello Ahora, ¿cuándo más? Cuando se nos ha desorganizado Lo que ya teníamos bien, bien formadito Y con lo cual funcionábamos muy bien Ahora, el estilo de paternidad también es desafiado Porque si había un padre, por ejemplo, autoritario Bueno, los hijos, bueno, nos los aguantamos Porque él se va a trabajar y descansamos Y ya cuando venga, ya pues está Ya se le olvidó aquella Y podemos comenzar otra Pero ya teníamos Cómo hacíamos para poder soportar estas cosas Así que el estilo de paternidad desafiado De pronto el papá que era un poco más laxo Más flexible, que es un buen estilo, ¿verdad? Más conciliador De pronto ahora los hijos se van a aprovechar de eso Es verdad Y entonces está desafiado también Y bueno, muy flexible O muy intransigente Todo, todo está siendo desafiado Y muchas actividades cambian Lo que antes hacíamos con unos horarios Ahora han cambiado todo ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué no vamos a hacer? Y el cansancio, Pedro, se vuelve general O sea, no podemos decir que, bueno Es verdad, los adultos Somos los que tenemos que atenderle soporte No en el asunto de soportar Sino de sostener, ¿no? En estas actividades Pero todos estamos cansados A veces de estar todo el tiempo encerrados Estamos acostumbrados a nuestras actividades A salir Y el cansancio general Y a todos nos puede llegar Y es normal que llegue Es normal Así que por eso hay que tratar estos temas Porque por ahí en mi país decían Soldado avisado no muere en guerra Y cuando nosotros estamos avisados De las cosas que nos pueden suceder Pues podemos tomar medidas Lo que pasa es que esta guerra Entre comillas Contra este virus No nos tomó avisados Entonces Sí tenemos que ser realistas Y sacar lecciones de todo esto Y traemos una del apóstol Santiago En el capítulo 1, versículo 2 Él dice Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Estamos en prueba Y bueno, y ser gozosos En medio de las pruebas Bueno, eso dice la palabra No es invento nuestro ¿Sí? Eso dice la palabra Gozosos Sí, estamos siendo probados Hay que sacarle lecciones a esto No se puede acabar el hogar Por lo que está pasando No se puede acabar el matrimonio Por lo que está pasando Pero sí podemos aprender muchas cosas Y ya lo hemos comentado Pero esto es cierto Cuando dice El Señor dice Hermanos Tened por sumo gozo Cuando ya dicen diversas pruebas Porque es a través de las pruebas Donde se forma el carácter Donde somos edificados Donde crecemos O retrocedemos Y claro Esperamos que nosotros crezcamos Me refiero a todos los que estamos Aquí en esta reunión Y entonces Ahora que estamos en crisis Pues digámosle al Señor Gracias Señor Porque nos pusiste en crisis Para que mi carácter Sea formado Para que yo pueda estar Más listo Más lista Más preparada Para verte venir en gloria Ahora no es fácil No, sí Y ahí dice el apóstol Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El problema está En que a veces como padres Nos olvidamos Que Dios Es importante en el hogar No importa el concepto Que uno tenga Para ti que o no Una religión Uno necesita una ayuda Que le diga Lo que debe hacer Y esa ayuda Cecilia Está en la palabra de Dios Tenemos aquí La Biblia Aquí está Sabiduría del cielo Y los consejos Que vamos a dar aquí Van a estar basados En este libro Porque dice Si alguno tiene Sabiduría Pídala A Dios Y este librito Es un librito Que puede tener usted En la versión Que quiera Grande Pequeña De diferentes autores No porque son los mismos Pero sí son Diferentes revisiones Pero aquí Vamos a encontrar Lo que nos va a ayudar En estos momentos Porque A mí el versículo Que me llama Me ayuda mucho Es que Es ese que dice Porque Él es el que Crea en nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Porque me parece Que se aplica A todas las situaciones De nuestra vida Porque nosotros Como seres humanos Somos Personas Que nos equivocamos No somos perfectos Cecilia Es imperfectísima Pedro también Como dices Yo Algún Un defecto Debo tener Si alguno Debo tener Ok Somos personas Con defectos Usted que me está Escuchando Y los dos Que estamos acá Sentados Somos personas Con defectos Que no Nos gusta Aceptar Que tenemos Defectos Que no nos gusta Aceptar Que nos equivocamos Que preferimos Decirle La culpa La tienes tú Es más fácil Y es más agradable Y nos hace dormir Mejor Pero La Biblia dice Miren Es verdad Vamos a tener Pruebas Vamos a Hay que ejercitar La paciencia Hay que pedir Sabiduría Y si ya vamos A pedir Pidámosla de Dios Porque Él nos la da En abundancia Porque Él es el único Que puede crear En nosotros El deseo De que Cecilia Diga Hombre sí Es verdad Me equivoqué Tengo que Ser paciente Entonces queremos Plantear un concepto ¿No? El concepto De equipo Hoy Las familias Más que nunca Necesitan Trabajar Como un equipo Ahora ¿Y qué es un equipo? ¿Qué es eso de equipo? No es trabajar juntos Algunos creen Que por el hecho Trabajar juntos Somos equipo Uno puede estar Trabajando juntos Y no ser un equipo O trabajar todos Al mismo tiempo Eso no significa Que seamos un equipo Aquí hay unas definiciones De diccionario Es un grupo De personas Organizadas Para realizar una tarea Un logro Un objetivo Más que nunca Hoy Los hogares Necesitan Trabajar Como un grupo De personas Organizadas Para lograr Un fin Y hay otras definiciones Y ahí está el punto Pedro Por eso es que No todo es equipo Porque yo puedo Estar trabajando En la misma casa Y todos estar trabajando Pero no todos Tenemos el mismo objetivo Y si no todos Tenemos el mismo objetivo Ya no somos equipo Y alguno dirá Pero es que el matrimonio Y el hogar Es una cosa ¿Quién ha dicho Que somos un equipo? ¿O quién ha dicho Que no? Es que el matrimonio Y no podemos Dejarlo a las tardes Como sea Como funcione No Al contrario Tenemos que organizarnos Y ahora Si ya teníamos Nuestra organización Y funcionaba Si una vez Mira el terapeuta Te dice algo Que es cierto Pedro Si una vez funcionó Puede volver a funcionar ¿No? Entonces Si ya una vez Nosotros Organizamos nuestra vida Vivíamos Organizadamente Y logramos Ser felices Podemos volver A lograrlo Por eso Siempre habrá esperanza Para la familia Claro que sí Ahora bien Hay que trabajar en equipo Aquí traemos Tres modelos de equipo Todos tienen cosas buenas Pero Una pregunta ¿Cuál de los tres Sería como el más apropiado? Y entonces Aquí está un equipo De béisbol Podemos llamar Es un equipo funcional En Puerto Rico Aman el béisbol ¿Verdad? Y tú amas el béisbol Sí Y me gusta el béisbol Ese equipo funcional También es un equipo El de la línea de producción ¿Verdad? La línea de producción De producir Por ejemplo Automóviles Va pasando Y cada uno va haciendo Su parte Su parte Se especializa En colocar esto Y demás O también Un equipo Que va a hacer Una cirugía De corazón abierto Cada uno Tiene su especialidad Posiciones fijas ¿Sí? A mí me toca hacer esto Con el béisbolista Yo soy el center field Yo recibo todas las pelotas Y el center field Yo soy el catcher Yo soy el pitcher Eso es bueno Pero hay mucha interacción Muy poquita interacción Pero tenemos Objetivo El que es primera base Es primera base ¿Verdad? Es muy raro Que corra segunda Hay momentos En que puede hacerlo Pero él es especialista En primera base Por ejemplo Se trabaja en secuencia Y en serie Y se trabaja En equipo ¿Verdad? Pero no como un equipo Porque somos Unicregados Se dieron cuenta Que él se emociona Cuando habla de béisbol Porque él y su padre Compartieron mucho tiempo Con esto del béisbol Porque dicen Que este es un deporte De ciencia Y que no es para todos Yo sí creo que es verdad Así que Ama esto Pero hay otros equipos Que son más interactivos Por ejemplo Es el equipo de fútbol Esos Si no trabajan De manera interactiva Allí las figuras Solitarias A menos que sean Excepcionales Como un Messi Y así todo Va a necesitar Interactuar Ahí también hay posiciones fijas Exactamente Pero va a necesitar Más interacción O sea Messi no puede tomar La pelota Desde que entró A la cancha Irse solo Y todo Durante los 90 minutos Del partido Porque no lo va a poder hacer Siempre tendrá que andar Haciendo los pases Y quien esté allí Que sepa cómo hacer el pase Hay posiciones fijas Pero tenemos que ¿Qué? Que interactuar Hay contacto Y apoyo frecuente Hay también especialistas Pero yo digo Que hay que No, es que yo soy No sé qué El defensor Y yo soy Y yo soy Tú sabes más posiciones Sí Es interesante El equipo de fútbol ¿No? Todos son especialistas El delantero El defensa Pero nos comunicamos mucho ¿No? Ese es un poco Con más comunicación Que el equipo de béisbol ¿No? Es más interactivo Se cruza más Pero hay uno Del cual poco se habla ¿Verdad? No es tan popular Como los dos anteriores Y es un equipo Sincrónico Que se manifiesta En los que juegan Tenis en dobles Es un juego Bastante rápido Y más desafiante ¿Sí? Allí hay mucha flexibilidad Porque después que sale la bola Los dos pueden intercambiar La posición Y les toca intercambiarla El uno en la malla El otro más allá El uno remata El uno toca aquí Y hay una rapidez Y hay una rapidez Y hay una rapidez de respuesta Hoy necesitamos un equipo Que responda rápido Improvise ¿Verdad? Y corra A ayudar Y apoyar al otro Porque en el equipo Sincrónico de tenis A mí me gusta ver eso ¿No? Y yo veo que cuando están jugando En pares O dobles El uno corre Y si el otro no alcanzó El otro corre A ver si le alcanza Y logra Y logra ganar el punto ¿No? Y no pierden el tiro Y yo veo que a veces El uno está en la malla Y el otro va a darle a la bola Y le toca agacharse Exactamente Si no se agacha la edad Exactamente Y tienen que estar muy pendientes Para no tropezarse Ni fastidiarse en la cancha Porque qué tal Dos que caigan allí Con una pelota No sirven para nada Tienen que estar muy pendientes Qué está haciendo el otro Para también no interrumpir El trabajo del otro Miren Nosotros podemos Funcionar como un equipo De béisbol Y está bien Podemos funcionar Como un equipo de fútbol Y está bien El problema es que Con las circunstancias Que estamos viviendo ahora Sería muy bueno Que nos fijáramos Combináramos O nos fijáramos Un poquito más En el equipo de tenis ¿Por qué, Pedro? Porque ese equipo Requiere más atención Más sintonización Y requiere hacer cambios Durante el juego O sea, porque ustedes Pueden haber hablado Vamos a jugarlo así Pero de repente Se dan cuenta Que la situación No se está dando así Y el uno Tiene que entrar A suspir al otro ¿Está sucediendo eso ahora? Claro Ahora la pregunta es Bueno Que tu hogar Tu equipo Familia ¿A cuál de los tres Se parece? Yo sé que la mayoría Ya está diciendo De los tres tenemos Y de eso se trata De eso se trata Pero no encasillarnos En que siempre Hemos funcionado Como el béisbol Yo soy primera base Y a mí no me pongan hoy A cubrir la segunda Está bien No lo va a hacer bien Pero vaya Inténtelo Hoy necesitamos Hacer muchas cosas Intercambiables Improvisar Para ayudarnos Para salir adelante ¿Sí? Porque hoy necesitamos Ser así ¿Verdad? A trabajar Como un equipo ¿Sí? Es tan sencillo Como lo siguiente El otro día Hablaba con mi Con mi cuñado El hermano De Pedro Y él Siempre Él es auditor Así que Le toca viajar Mucho Y la que siempre Está en casa Pendiente de los hijos Pues es la esposa Con sus dos hijos Y pero ella También es docente Trabaja Y sus hijos No están tan pequeños Van a su escuela Bueno ya tienen Muy formado Su esquema De cómo trabajan Como equipo Pero ahora Resulta Que todos Los niños Están recibiendo Bueno niños Uno de 15 Y otro de 11 Reciben clases En casa La mamá Da las clases También A sus alumnos Por supuesto A través De internet Y el esposo Tiene su teletrabajo Trabaja en casa Bueno La cosa Se ha complicado Tanto Porque Bueno La esposa Utiliza un computador El esposo Pues su computador Normal Tenía un iPad Lo usa un hijo Y ahora El otro hijo Estaba recibiendo Su clasecita Por un celular Al fin Consiguió El tío Otro hermano De Pedro Que va y se lo lleva En la mañana Y lo recoge Al mediodía Pero cómo Han tenido Que reorganizar Toda su dinámica Para poder Trabajar en casa Y no solo eso Algunos Piensan Ah Estamos en casa Bueno Entonces estamos Estamos Más desocupados Pero no es la realidad De lo que estamos viviendo Porque antes Por ejemplo Yo me iba para el trabajo A la oficina Y Pedro también Almorzábamos por allá Y no había problema Al medio de la tarde Llegábamos aquí Ahora no Trabajamos en casa Tenemos nuestra oficinita En casa Y aparte Hay que estar haciendo El almuercito Pues estamos en casa Se ensucia más la casa Hay que estar limpiando Más la casa Y han surgido Cantidad de actividades Que antes no teníamos Así que Pedro Ahora nos ha tocado Diversificarnos Entonces hay que tomar De los tres En resumen De los tres Un poquito Y entonces Hemos traído aquí Unas características De cómo es Un equipo familia ¿Sí? Ahí está una lista Y ahora Las vamos a explicar Una por una Rápido Y sacar conclusiones De todo esto Porque el mensaje Es necesitamos Trabajar en equipo Y la sabiduría Se la hemos pedido a Dios A mí Y cada una de estas Características Las vamos a comentar Con algo que Dios dice Y aquí está la primera ¿Sí? El equipo familia Debe tener metas Y objetivos ¿Sí? Y no una meta cualquiera Las metas desafían Cuando son grandes Cuando es una meta baja Pues no nos desafía Y aquí hay una meta Josué Josué antes de morir Cuando el pueblo Andaba por ahí Descarriándose Queriendo ir así A otros dioses Él les dijo Ustedes Sigan al que quieran Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Meta alta Meta alta Como debe existir En cada hogar Hoy mis hijos Nosotros de aquí Salimos Bendecidos Cuando esto pase Protegidos Cuando esto pase El colegio Hay que seguir Con el colegio Aunque sea El método este Que no nos gusta mucho De estos aparatos Pero metas grandes Ya van tres chicos Que oigo Que han tenido El mismo asunto Con su papá Ya están aburridos Se duermen De las clases Porque claro No es lo mismo No es lo mismo Un tema Persona a persona Que de esta manera Y les han dicho A su papá Papi Pero mira Este año Tomémoslo Como un año sabático Y el próximo año Yo me pongo las pilas Pero no Nosotros no podemos Bajar los brazos Y decir Bueno Ya este año Va a ser Vacación Bueno Aunque si ustedes Lo deciden Así les funciona Pues está bien Pero Lo que no podemos Es dejar Que nuestra Nuestro trabajo Nuestro Nuestros objetivos Tengamos que cortarlos Ahí Yo en mi casa José Era un hombre Muy sabio Porque él había vivido Ya 40 años En el desierto Y muchos más Ya en la tierra prometida Y él les dijo Mira ustedes Hemos vivido Lo que pasa Cuando nos vamos Con otros dioses Así que si ustedes Quieren hacerlo Háganlo Pero yo Por mi experiencia Y por mi relación Con Dios Voy a seguir Con mi objetivo Yo en mi casa Voy a ser Mira de oro El equipo familia Buscará siempre Ganar Interesante No perder Ni empatar A veces se empatará A veces se perderá Pero intentamos Siempre ganar No nos la sabemos Todas Nos equivocamos Pero no renunciamos A eso nos referimos Y aquí hay un texto Importantísimo Del apóstol Pablo Que dice No que lo haya alcanzado Me falta No que sea perfecto Me falta Pero no renuncio Sino que prosigo Prosigo En la familia Hay que tener metas Y siempre buscar el éxito Porque se puede Aunque ahora No lo vea tan bien Prosigo la meta Dice él Prosigo Y dice ¿Cómo? Dice Por ver si logro Hacer aquello Por lo que yo también Fui ha sido Por Cristo Jesús Entonces dice Mira Yo prosigo Porque tengo una seguridad Y la seguridad Que yo tengo Es que Jesús va conmigo Y si él Igual ha sido De su mano Esto va a funcionar No lo ha alcanzado ya No Es una cosa Que hago Todos los días Me levanto Y digo Bueno Ya lo que pasó Pasó Pero ahora voy Hacia dónde Hacia adelante ¿Por qué estoy diciendo esto? Mira Porque es verdad Nosotros Es probable Que durante estos 100 días Ya hemos tenido Una cantidad De conflictos Problemas Algunos se han resuelto Otros no se han resuelto Pero No quiere decir Porque ya sucedió eso Que no puede funcionar Quiere decir Que igual Aquí Que lo que está Se lo dice a los filipenses ¿Verdad? No me voy Me voy a olvidar De lo que está atrás Y ahora voy a mirar Hacia adelante Y si ya me equivoqué Pues ahora Con la ayuda del Jesús Lo voy a lograr Y me gusta esto De ganar y ganar Porque Ganar y ganar No significa Que para que yo gane Pedro tenga que perder Podemos ganar los dos Y eso es lo que Se necesita En una familia ¿Cómo ganamos los dos? A través de acuerdos ¿Verdad? A través de acuerdos A través de acuerdos Bueno Vamos a hacer Mira A mí no me gusta Lavar baños Pedro es especialista En lavar baños Y ya ustedes Lo han escuchado Alguna vez decir eso El especialista En lavar baños Pero Si Pedro está muy ocupado Y hay que hacer Una limpieza al baño Yo no puedo decir No Yo no voy a lavar baños Porque a mí no me gusta No Es parte de proseguir Y decir Bueno Hay que apoyarnos El equipo familia En ese equipo Todos juegan Todos juegan Y aquí está la analogía Que puso el apóstol Hablando de las funciones Del cuerpo humano Y cómo en la iglesia Existe eso mismo Pues Ni tampoco El cuerpo Es un miembro Sino Muchos El cuerpo No es solo corazón No es solo cerebro Por muy importante Que sea Todo Parte De toda parte Del cuerpo Tiene su función Tiene su papel ¿Verdad? Y por muy pequeño que sea Es importantísimo Y todos deben jugar En el equipo familia Todos deben jugar De acuerdo con la edad Como veremos más adelante De acuerdo con su especialización Pero todos deben saber Que para lograr un objetivo Mi parte es importante Así sea que yo No pueda hacer nada Pero por lo menos No estorbe Pero lo cierto Es que a veces Uno dice Es que el cuerpo Sí, claro La parte más importante Porque sin corazón No podemos vivir Sin cerebro No podemos vivir Sin un brazo Sin un dedo Sí podemos vivir Es verdad Pero cuando uno solo De esta partecita De este cuerpo Que Dios hizo No funciona Como trastorna Todos los demás No sé si les comentaba Anteriormente Pero lo que sí sé Es que Tuvo un problema Con un diente Y oiga Ese diente Trastornó Todo el funcionamiento De mi cuerpo Y es un diente Un insignificante diente Podríamos decirlo así Pero Nosotros No hay trabajo Pequeño En el hogar El equipo Necesita del concurso De todos Y del apoyo De todos Y la labor De todos Es importante Y necesaria En casa Otra característica Y es que En el equipo Familias Hay especialistas Es verdad Ya Cecilia lo mencionó En los baños Y demás De verdad El Señor a uno Nos puso en la iglesia Como apóstoles A otros nos puso Como profetas A otros como doctores Otros como facultades Otro sanidad Don de ayuda Gobernaciones Género de lengua El Señor repartió Distintas cosas Para que cada uno Haga Con un solo propósito Edificar la iglesia En la casa En el hogar Hay especialistas Y hay talentos Y hay habilidades Que debemos nosotros Reconocer A la hora De cumplir De asignar tareas Hay hijos Que para hacer El curso familiar Les gusta cantar Pongámoslos a cantar Y porque nos facilitan Más las cosas Porque los especialistas Hacen las cosas Más rápidas Por ejemplo Tú lavas Los baños rapiditos Tú dices No, en 10 minutos Y lo dejas muy limpio Yo me tendría que echar Sí, pero ya no me hago Más propaganda de los baños No, no Iba a decir ¿Cuál es mío? Otra cosa más O sea Otra Yo tengo cosas Más importantes Que hacer baños Pero estamos hablando De las cosas de casa No, aquí van a pensar No vamos a Puerto Rico Pero en cambio Yo soy especialista En la cocina Yo me desempeño Más rápido En hacer las cositas De la cocina Yo puedo poner A Pedro a cocinar Y yo me pongo A lavar baños Pero igualmente Vamos a demorar El doble de tiempo En cambio Si hacemos Ni habrá baño limpio En cambio Si cada uno hace En lo que es más rápido Para hacer Pues las cosas Van a funcionar bien Y habrá algún momento Pedro En que los dos Nos tengamos que aplicar A la misma tarea Y entre los dos La saquemos más rápido También También Sí, porque De eso se trata también ¿Verdad? Somos especialistas Como ya digo Pero también nos toca A veces intercambiar papeles Y hacerlo con ganas ¿No? Con buena alegría O con el tenis Juntos Claro, sí Bueno, tú pásame El desinfectante Yo te paso esto Tú pásame esto A veces yo le digo Pedro, tú picas aquí Bueno, yo voy haciendo esto Y sacamos el almuerzo En 20 minutos Yo ahora soy especialista En pelar ajos Sí, contaste Sí, yo les contaba Que era especialista En ajos Como les contábamos Bueno ¿Qué más? El equipo En los equipos familias Hay un capitán Debe haber Debe haber un líder Si está el esposo El marido El padre Según la Biblia Él debe ser No el que va a mandar Y no hacer nada Es que todos tienen que obedecerle No, no, no es así El del liderazgo ¿Verdad? Es que necesita un equipo Alguien Que Tome la batuta Reparte instrucciones Con amor Con cariño ¿Verdad? Y ser un líder tal Que sus seguidores Quieran seguir Porque manda Con cariño Con amor Con tanto Bueno, eso va para otro tema Y Pedro Es importante eso Y a veces nos molesta Cuando oímos Yo oigo a algunas damas Que dicen Ay, pero ¿por qué siempre dicen Que la cabeza Tiene que ser el esposo? Y entonces ¿Qué somos nosotros? Pero es que no hay problema Que sea la cabeza Si esa cabeza Manda bien El problema es que no mande bien O que no haya nadie Que mande en casa Y entonces Hoy en día Y ese es el liderazgo Que Dios en realidad quiere Ese liderazgo Que enseña Con el modelaje Que no es que dice Mira, tú lavas los baños Tú eres el esto Y yo me siento No Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Vamos a hacer Y entre todos Sacamos las cosas Pero tiene que haber Alguien que organice Porque si no Eso va a ser un caos Ahora Pues si no está el esposo Pero está la mamá Pues que organice la mamá Y he visto casos En el que El papá y la mamá Trabaja Y el hijo mayor Que se queda Organiza Las labores Lo importante Es que funcione Igualmente Siguiendo las jerarquías Si está el papá Pues hágalo Y cada uno Haga su parte Con alegría Y ahora También es decirle Que para algunas tareas ¿Verdad? Se le puede capitanear Que otros Capitanen a un hijo Por ejemplo Porque es más hábil En eso Entonces tú mira Esta parte la vas a liderar tú Es verdad Y entonces tú la haces Y la haces Y así es Pero siempre debe haber Un líder Bueno Y debemos tener en cuenta Como ya dijimos Los talentos Y de los otros ¿Verdad? Dice Y a este dio cinco Y al otro dio dos Y al otro dio uno Pero a cada uno Según su facultad Y luego Partió lejos Eso quiere decir Cecilia Que no todos Trabajamos La misma cantidad De trabajo Y al mismo ritmo Claro Porque eso dice ahí Que hay diferencia Uno tiene cinco Otro dos El otro uno Pero todos Deben usarlo En esa parábola Hubo uno que no hizo nada Y ahí estuvo el problema Porque mira La recompensa Para el que hizo uno Como para el que hizo cinco O para el que hizo dos Perdón Como para el que hizo cinco Fue entrar al reino Igual La recompensa Era la misma Pero el asunto Es el compromiso De hacer lo que nos toca Y aquí es donde Hay que actuar Con venilidad Y paciencia Porque a veces Lo digo del lado De las mamás Las mamás queremos Que las cosas Funcionen a nuestro ritmo Pero no Yo tengo que entender Que mi hijo Tiene un ritmo Mi esposo Tiene un ritmo Mi mamá Si vive en casa Tiene un ritmo O mi hermana O yo no sé Con quién interactúa Esto en su casa Tienen un ritmo Diferente Lo importante Es que las cosas Se realicen No sé si a ustedes Les pasaba Ya mis hijos No están en casa Pero a mí me pasaba Que yo les decía Por favor Organicen su cuarto Organicen su cuarto Y llegaban las diez De la mañana Y no lo habían organizado Y ya me comenzaba A subir el mal genio Y yo les decía Pero ya les dije Que organizen su cuarto Hasta que un día Mi hijo me dijo Mami yo lo voy a organizar Pero no tiene que ser A las siete de la mañana Reconozco que en ese momento No me gustó la respuesta Pero después me puse a pensar Y dije Es verdad Entonces comencé a poner Un límite Yo decía Organicen su cuarto Pero que no pase Del mediodía Ajá También hay que poner Normas Claras Sencillas Y que se entiendan Entonces Así Evitamos problemas No si alguien Hiciera algo Si aclaro A mí es la que me toca todo Y comenzamos A echarnos las cargas Los unos a otros Y es que yo hice Es que tú no hiciste Pero si ponemos Normas claras Bueno A cada uno Nos toca esto Por favor Tratemos de que al mediodía Ya todo esté hecho Y normas claras Sencillas Así sea que lo hagan Media hora Antes de las dos Otra idea Es que las familias Equipos Trabajan por el cielo Esa es la meta Ese es nuestro hogar Allá vamos a ir Esto significa Que aquí Nosotros Mientras estemos aquí Debemos aprovechar Para prepararnos Preparar un carácter Que es lo único Que vamos a llevar al cielo Aquí somos educados En el hogar Con los principios del cielo Cuando hacemos el culto familiar Cuando practicamos Los valores Que nos han enseñado Para tener un carácter Que sea Que sea puro Y que puede ir al cielo Así que Lo que somos ahora En carácter Dice el libro Hogar Cristiano Y Servicios Santos Es un símbolo seguro De lo que seremos Aquí En mi casa Nos preparamos Por eso decíamos Al comienzo ¿Verdad? Que nosotros necesitamos Que cada uno de nosotros Comprenda La importancia De aprovechar La circunstancia Para crecer Y seguimos Con las cosas Que son valiosas ¿No? Y dice Este versículo Es interesantísimo Y precioso Y es el versículo Preferido de mi hijo Así que Lo voy a leer Porque dice Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Pedro Y yo Te amé Y es el versículo Preferido de él Y quizás lo aprendió De nosotros Porque Porque esa es la única Parte de la Biblia Donde Señor En toda la Biblia Nos dice que nos ama Pero aquí Lo dice Hay otras personas Que dicen Yo te amo Y yo te amo Y el desafío Que da después Es tremendo Dice Daré pues Hombres por ti Y naciones Por tu vida Y yo Me pongo a pensar Bueno es que mi vida Vale más la vida Del vecino Más que la vida Del vecino O de aquel Pero eso Lo que el Señor dice De tal manera Valemos Para Dios ¿No? Y en la familia Hay que entender Eso Cada individuo Que hay en la familia Es valioso Y hay que decírselo Y a ser Que lo sienta Y lo crea Exacto Porque a veces Decimos Es que yo soy El papá Y aquí mando yo Y mientras usted Yo en esta casa Bueno está bien Nosotros somos La autoridad Pero no tenemos Que ejercerla De esa manera ¿Verdad? O a veces Que esto Que lo otro O para esa bobada Que usted hace Mejor no haga nada Entonces ¿Qué es lo que quiero Decir con esto? No El trabajo de todos Y todos tenemos Igual valor Ante Dios Así sea el niño Que recoge sus juguetitos Y los mete Dentro de su canastita Ese trabajo Es valioso Hasta el papá Que sale Con la mamá A trabajar Y a traer el dinero Para poder comprar La comida El trabajo Es valioso ¿Y por qué? Porque los que los realizan Son valiosos ¿Y por qué son valiosos? Porque fuimos comprados Con la sangre De Cristo Jesús En los equipos familia Todos son valiosos E importantes Amén Y es tarea Hacernos sentir así No hay nada Maldito para eso Y En los equipos familia El amor Es importante Yo te amé Como Cecilia Ha explicado Y el Kirit Solo una puñita De un minuto Para decirles algo Padres Los que tienen hijos Queremos hijos Con Hijos Pujantes Hijos que Van a ser felices En la vida Hijos sabios Esto es muy importante Nosotros Miren Nuestros hijos Nos aman tanto Que todo lo que nosotros Le digamos Ellos no lo van a creer Sobre todo Mientras están más pequeños Y cuando están grandes también Aunque hagan Que no lo creen Y si nosotros Como padres Creamos en ellos Una mentalidad De que son valiosos Porque son nuestros hijos Y sobre todo Porque son hijos de Dios Van a ser muchachos valiosos Pero si también Desde pequeños Les enseñamos Que Este muchacho tonto Este muchacho Que no hace las cosas bien Este muchacho inservible Este muchacho bruto Pues Es un muchacho bruto Es un muchacho inservible Porque Que a quien le voy a creer Yo sino a mi padre Que es el reflejo De Dios Para mí En este mundo Entonces Miren Dos cosas Que no podemos olvidar La autoestima Y la valía De nuestros hijos Depende mucho Del trato Que les demos Y la autoestima Y la valía De nuestra pareja Depende De nosotros Nosotros decimos Yo puedo decir Ah ¿Quién me compra pedo? Pero yo no lo revendo Ni lo regalo Ni nada Porque para mí Él es más valioso Que ningún otro Gracias Y eso solamente Se lo puedo decir yo Y tiene más valor Porque yo lo conozco Y como Y yo lo conozco Y para mí es así Otro dirá Pero si esta que me conoce Dice que no valgo nada Pues que Espero de los demás Ahora bien En todas las familias Equipo Deben haber Reglas Y reglas Que se cumplan Que se entiendan Isaías 48 18 Dice Y si hubieras atendido Mis mandamientos Sabiduría de Dios Juece Entonces Tu paz Como un río Y tu justicia Como las ondas Del mar En este tiempo De dificultad Deben haber Normas Y acuerdos Que los hijos Deben obedecer Y papá y mamá Deben sentarse Según la edad de ellos Razonar Si se puede razonar Por la edad Para hacerles ver Miren mis hijos Ahora más que nunca Tenemos que obedecer Porque papá y mamá Necesitan ayuda Y no nos dé temor Decir Ayúdenme Necesito ayuda Para los deberes De la casa Para yo descansar Para hacerme una Necesito ayuda Los familias Equipos Saben que Todos podemos ayudar Y hay normas Que nos imponemos Para esto Y como ya lo dije Lo vuelvo Lo repito Estas normas Deben ser claras Y deben ser sencillas No nos atiborremos De normas Que luego no vayamos A poder cumplir ¿Verdad? Porque ¿Qué sucede? Entonces Si no se pueden cumplir Se acabó Todo ese acuerdo Que habíamos programado De que volver A comenzar Entonces Normas sencillas Que hagan que La familia funcione Y que sean claras De entender Para los muchachos Y para toda la familia ¿Verdad? Y que tengamos Encuentros familiares Reales Pedro Porque no se trata De estar juntos En casa Porque claro Tenemos que estar juntos ¿Qué es un encuentro Real Cecilia? Bueno Donde todos Digamos Vamos a estar juntos Porque queremos estar juntos Y no estar juntos Intencionalmente Por eso Quiero decir Tenemos que estar Intencionalmente juntos Entonces sí Hay momentos En que en esta pandemia Estamos juntos Pero no juntos Y cada uno Con su celular O el computador Exactamente Es momentos reales Este es el momento No las 24 horas No podemos estar Y eso es otra cosa Que está causando Mucho problema Porque como no estábamos juntos Y dice ¡Ay qué bien! Ahora dice la esposa O la esposa Ahora sí vamos a estar juntos Y queremos estar 24, 7 horas Todavía llega el momento En que Necesitamos respirar Entonces Hay lugar para Debe haber un lugarcito Para cada persona Por muy pequeñito Que sea nuestro hogar Y el momento En que planeamos Estar juntos Que sea real Exacto Todos juntos Este momento Estar todos juntos Apagamos los celulares Y encendemos la boca Y los ojos Los ojos Y el corazón Y el sentimiento Y todas esas cosas lindas Entonces No podemos pensar Que 24 horas Vamos a estar Cantando entre nubes Pero sí podemos Sacar nuestros espacios Necesito de tiempo Para eso Ahora todos deben saber En casa Que papá y mamá Necesitan momentos Para ellos Y los que están Teletrabajando en casa También deben saber En este momento Yo estoy haciendo esto ¿No? También papá y mamá Necesitan un tiempo Para ellos ¿No? Para ellos dos Como pareja Claro Como pareja ¿No? Para estar juntos Para hablar Para sentarse A ver ellos algo juntos Y donde no intervengan ellos No porque no puedan Sino porque también Necesitan su momento Y los hijos Pedro También necesitan Su espacio Y hay videollamadas Que tienen que hacer Con los amigos ¿No? Y es importante eso ¿Sí o no? Hoy nos reunimos Para eso De la semana pasada Para todo eso ¿Verdad? Y eso también Es importante ¿No? Tiempo para que ellos lean Momento para los dos Si estamos leyendo un libro Y aquí está Lo que tú mencionabas No un tiempo Para los hijos Y es importante eso Porque a veces Nosotros reclamamos Nuestro tiempo Y lo merecemos Y lo merecemos Pero olvidamos Que nuestros chicos También necesitan Y merecen su tiempo Y hay que respetarlo Porque bueno Nosotros a veces decimos Mira Te vas a tener una hora Para jugar Y de repente En esa hora Se nos Se nos A ver Se nos Necesitamos algo No, no, venga No, pero es que usted No está haciendo nada No, está haciendo algo Está teniendo su tiempo Para él El otro día Ayer nomás Preguntaban anécdotas A los padres De cosas graciosas Y me reí mucho Porque mi nieta De dos años Dos años Cuatro meses Más o menos De dos años Cuatro meses Ya está Su lenguita Bien despierta Y aprendiendo Y aprendiendo muchas palabras Y entonces Ayer el papá Le dijo Paulina Venga que vamos Para que se bañe Vamos a bañarla Y le dijo Un momento Estoy leyendo Estoy leyendo Y él le dijo Bueno Perdón Con dos años Un momento Estoy leyendo Estaba ocupada Estoy ocupada Estoy leyendo Entonces Interesante Y al principio Nos llamaron Pero es verdad Esos pasecitos Ya estaba con su libro Ella no sabe Qué leer Pero estaba viendo Sus dibujos En su libro Y bueno Un momento Tengo Igual pasa Con nuestros hijos Respetemos Si les dimos Un horario Para ellos Para ver El programita Que les permitimos Ver Para hacer su actividad No se los quitemos Porque Ah bueno Usted no está haciendo nada No es su tiempo Ahora Los hogares Necesitan Un buen líder Amén Un buen líder Amén Hay un discurso Que dijo Winston Churchill Cuando estaba amenazado Por las tropas nazis Para invadir a Inglaterra Él Lo buscaron Para que salvara la nación Y dio tres discursos El segundo de ellos Es uno famoso Donde Él dice Bueno El primero dice Lo único que les ofrezco Es sangre, sudor y lágrimas Ese es famoso Y el segundo Él les dijo a ellos Miren Lucharemos En las playas Lucharemos En el campo Lucharemos Aquí Lucharemos Y repitió Como diez lucharemos Un líder Lucharemos 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 Y eso Encendió La fe Y la esperanza De esa nación Amenazada Un líder así De los grandes Que ese país Necesitaba Hoy no necesitamos A Winston Churchill En casa Necesitamos a Jesús Pero me gustó Pero me gustó Como te dice Lucharemos En tal parte Lucharemos En tal parte Y menciono Muchos lugares Porque no Podemos Olvidar Quienes somos Igual Nosotros Lucharemos Para que las cosas Funcionen Lucharemos Por esto Porque no Podemos Olvidar Quienes somos 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 una familia Cristiana Somos una familia Hecha por Dios Y una familia Que está trabajando Para ir al cielo Y ahora Si nuestro líder Es 20 mil O 200 mil Yo no sé cuánto Le va a dar Potencia Mejor Que Churchill Pues estamos Estamos ya ganados Ganamos Sí Ahora Queridos Este es un tiempo Difícil Nos esperan Otros tiempos Difíciles Palabra clave En todo esto Es la de Incertidumbre La desesperanza Pero no queremos Hablar de eso Queremos hablar Que si Estamos en esto Es por alguna razón Una razón Que tenemos Que aprovechar Aprovecharla Como familia Para que cuando Esto termine Estemos más unidos Más cercanos Más fuertes Como familia Y Venga lo que venga Podamos vencer Porque Tenemos un líder Que es Jesús Tenemos la palabra Que nos habla Sabiduría Y tenemos en casa La firme disposición De que nuestra Familia Como equipo Luche 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 En todas circunstancias Con la seguridad Que obtendremos La victoria Y al finalizar Pedro Entonces podremos Decir Unidos Unidos Y con la ayuda De Dios Logramos vencer Y con la ayuda Y con la ayuda Y con la ayuda